¡Hola! Yo soy Marisol para quien no me conoce y en el video de hoy, como dicen al título, vamos a estar abriendo una cajita de BoxyCharm del mes de julio y como siempre la voy a estar abriendo con ustedes. Aquí está completamente sellada, así que vamos a darle tijerazo. Primero decir que este mes me llegó una cajita más pequeña y esto es lo que viene. Así que como siempre en la caja siempre trae un folleto y cinco productos, pero en esta ocasión he recibido otro más que al parecer es un cupón de descuento de $10. Y al parecer este cupón es válido para las tiendas de Ulta de julio 7 hasta agosto 3. Entonces $10 siempre son buenos. Lo primero que tengo es aquí este producto de Elemis que es mi primera vez que veo esta marca y dice que es una mascarilla de veggies, de vegetales, dice Vital Veggies Mask Superfood. Básicamente en esta mascarilla dice que vas a tener un shot de verdes, de muy buenos verdes en este tratamiento de mascarilla y pues que te va a dejar la cara suave, brillante y más radiante. Y el precio de esta mascarilla es de $35 dólares. Y lo siguiente que tengo es este set de brochas y es de la marca Luxie. Como pueden ver aquí trae la numeración y esta brocha es para difuminar los ojos. Es bastante abierta. Son de madera y al parecer son sintéticas. Está esta otra, la $246 que es para precisión y viene plana. Entonces pues puede ser algo más como para debajo de los ojos. Está la $510 que es para las bases de maquillaje y plana, sintética. Y el precio por las brochas son $30 dólares. Ahora lo que tenemos son estas toallitas de la marca Konjindu, que la verdad yo no soy mucho de toallitas para quitar el maquillaje, pero dice que no tienen aceite y tampoco ácido, que está hecho de esencias naturales, pero a ver. Me voy a la tabla de ingredientes y no le veo nada de alcohol a estas toallitas. La verdad yo no sé usarlas porque sí siento que me refleja mucho la piel, yo no me desmasillo con ellas, no estoy acostumbrada. Y el precio de estas toallitas son de $17 dólares. Que tan chiquitas y tan caras, la verdad que sí son muy caras. Deberían de ser muy buenas para estar tan caras. Se me hacen ridículamente caras, pero bueno, vamos a ver. La verdad que estoy un poco decepcionada de lo que ha llegado a este mes. No es como que me haya agradado mucho. Bueno, pienso que tal vez esta mascarilla pueda caer muy bien y las brochas ahí van más o menos, pero... Híjole, como que se me hizo más casi que mi cajita este mes. Y lo siguiente que puedo ver es esta paleta de Butter Londo, cruelty free. ¡Yay! Viene muy bonito el empaque, como de madera, tiene su espejo y son estas sombras. Entonces está muy cool. Y el precio de esta paleta es de $32 dólares. Ya, como que siento que ya es algo más lindo lo que trae la caja. Está muy, muy desilusionada con lo que ya había llegado. Y por último, este labial de color Fusion de la marca Ofra, que tiene un precio de $20 dólares. Y voy a estar aplicando corrector en el ojo pues para que sirva como primer. Voy a aplicar un poquito de polvo para sellar y que no se hagan pliegues. Como no me trajeron ninguna brocha para aplicarlo en el párpado, pues voy a estar usando una de las semillas y voy a estar aplicando este color. Pinta muy bonito. La verdad es que su pigmentación son buenas. Quisiera usar los brechas que nos trajeron, pero no, no siento que me sirvan como para hacerlo, depositar el color y hacer el contorno de aquí de la parte del ojo. Así que voy a estar usando este pincelito y voy a tomar este cafecito. Yo voy a estar formando un poquito de profundidad con este color. Los colores de la paleta están muy bonitos y pigmenta muy, muy chulo. Así como pueden ver. Pero en definitiva este se me hace muy, muy tosca, muy grandota para difuminar. Este, está muy, muy rígida. La verdad es que no se siente nada, nada suavecita y no me gusta. Siento que la marca Wet o la marca Elf tiene brochas más buenas, más suaves y son económicas y no son rasposos. Voy a estar usando este colorcito verde en la parte de abajo para ver qué tal pimenta. Y otra vez, o sea, la brocha está, la verdad están duras. No me gusta. Y más como para esta área. También como es un área donde la piel está más delgadita, siento que este tipo de brocha está muy, muy, muy dura. Mucho, muy dura. Solo para usar un poquito el azul, lo voy a poner aquí en la parte de la esquinita, nada más para ver cómo se ve. Pero la verdad es que yo así ya lo dejaría. Muy, muy natural el look. Así como un poquito nada más. Como uniéndolo con el de abajo un poco. Ahora voy a estar replicando lo que es la base de maquillaje con esta brocha. Y esta brocha la verdad hasta le puedo sacar provecho para aplicar las mascarillas. Lo que tienen este tipo de brochas es que de todo uno le tienes que dar un pasón con la esponja porque sí pueden quedar un poco de grigas marcadas. Voy a darle una pasadita con mi esponja para que se siente bien la base porque la verdad es que sí quedan las marcas del brochazo. Voy a tomar esta brochita planita y lo que voy a estar haciendo es agarrar un poquito de color pero primero la voy a mojar en un poquito de fijador, de maquillaje. Y voy a agarrar el color oscuro de la paleta para ponerlo en el lagrimal y más bien en el crecimiento de las pestañas. Estoy justo en el crecimiento de las pestañas donde lo aplicaremos y no llegamos al lagrimal. Ahora vamos a difuminarlo y voy a estar usando un poquito de este doradito porque son dos dorados. Miren, vean. Al parecer este tiene más pigmentación. Lo voy a poner ahí. Veredicto final con las brochas. Pienso que a esta para lo que es la base de maquillaje no le sacaría tanto provecho. Siempre vas a necesitar la esponja. Sí deja mucha rayas. Siempre en las brochas como para poner maquillaje pues tienes que estar cubriendo mucho el rostro. Pero esta está como que las cerdas muy muy duras. Este en cambio como para difuminar la sombra en el ojo no me gusta porque también está muy dura otra vez. Y aparte está como muy grande y suelta para mi tipo de ojo no me va. Y esta otra igual también la siento muy 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 dura. Pero para mi punto de ver yo no las compraría. Honestamente yo no las compraría. No me gustaron nadita. Y con las sombras esta es totalmente otra historia porque están súper súper pigmentadísimas. Lo malo es que no tiene una sombra de transición. Pero todos los colores están como muy 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 bonitos. Sería nada más que pusieras una sombra de transición aparte. Tiene este café que siento que ayuda mucho a darle profundidad al ojo. Y tienes colores muy alegres como este otro azul que es más en mate y todos los demás de acá. Estos cuatro tonos son satinados. Está muy chulo el empaque. También está muy 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 que se antoja. Entonces esta es una de las cosas que sí me gustó de la cajita de este mes. Y siento que sí le sacaría provecho y sí la compraría. Ahora vamos a ver qué tal pinta este labial. De primera impresión la textura no es así como muy pesada. Se siente ligera. Se siente bastante hidratante. Es otra de las cosas. Mientras se me seca el labial me voy a poner máscara de pestaña. Voy a hacer la prueba de la mano. Como pueden ver se traspasa. Una de las cosas que detesto del labial. Pero pues a veces es bueno como quitarle el exceso poquito con una servilleta y luego ver si traspasa. Así que es lo que voy a hacer yo. Claro que cuando vaya a comer o a beber pues va a venir todo 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 el labial. Así que es una de las cosas si ya me conocen que no me gusta. Aquí tengo la calculadora y voy a estar haciendo la cuenta de cuánto fue este mes. Supuestamente fueron 134 dólares valorizada esta cajita del mes de julio. Pero la verdad es que yo les voy a ser muy honesta. Esto es muy variado siempre lo que te mandan. Entonces sí como que siento que algunas cositas son como que a mejores y te van metiendo como que las más bajas. Como que te lo revuelves mucho. Pero para serles honesto 17 dólares. Ustedes pagarían 17 dólares por estas toallitas. Tendrían que ser muy 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 pero muy buenas para que dijeras valen 17 dólares. O sea realmente que cuestan 17 dólares. Y las voy a estar probando para quitarme todo esto que ya me puse. Pero a primera vista ahorita que las abrí se ve como esa espumita jabonosa. Esta es una textura como de tela la verdad. No se siente como después decir como muy corriente. Bueno eso es un punto bueno. Y me voy a quitar a ver qué tal. A ver si no me irrita porque para probar toallitas desmaquillantes para eso me pinto yo sola porque a mí sí me irritan. Me ponen bien roja. La verdad que la siento muy muy fea la cara cuando llegué a usar esto. Tengo años la verdad que ya no uso. Pero por lo mismo porque a mí me irrita. Tengo la piel muy sensible. A mí me quema por ejemplo mucho el sol. No me puedo exponer. De hecho ahora que es verano la verdad es que me he estado quemando muchísimo el sol. Me ha estado manchando la cara otra vez. A veces que te sale una espinilla y no te aguantas en apretártela. O sea ya quiero que llegue el invierno para ciertas mascarillas que uno se pone. Yo sí soy bastante de que me pongo bloqueador. Me repito con bloqueador para dos horas y aún así me pigmento. Trato de protegerme. Si voy a estar bajo el sol, de ponerme sombrero. Siempre es así desde niña. Siempre mi piel ha reaccionado así. Nada más hace una parte de la toallita y cuando lo paso por el rostro la verdad es que no se siente feo. Me quedé sorprendida porque sí sirven. Todavía está la parte de atrás. O sea usé todo esto y ya lo quitó y está la parte de atrás. La verdad es que no se siente la cara irritada. Entonces sí hace su trabajo de quitar el maquillaje sin irritar la piel. Entonces pienso que sí son buenas. Estaba muy escéptica a las toallitas y ya las había satanizado porque se me haces demasiado poquito. Por el precio también siento que no es algo como muy accesible pero los ingredientes parece que de esta fabricación de toallas son buenos. Entonces por ese lado vale la pena. Aún así yo me voy a quitar este residuo que me dejó la toallita porque para ponerme la mascarilla no es buena idea. Entonces me lo voy a dar con mi esponja coñac y ahorita regreso. Siento como si fuera una mascarilla de barro pero obviamente más líquida. La textura es bastante cómoda. Esta mascarilla según las indicaciones hay que dejarla unos 10 minutos y es recomendado usarla dos veces a la semana. Rápidamente les voy a decir lo que tiene esta mascarilla mientras me hace efecto. Dice que tiene aguacate, brócoli, semillas de aceite. Es rica en omegas. Apoya a una piel, darle más textura como de suavidad. Tiene vitamina C. Tiene también la fruta de passion fruit. Los ácidos de la fruta passion fruit que es la, ay no, pitahaya. No me podía acordar del nombre. Ayuda a traer frescura y una mejor complexión en la piel. Estaba sintiendo un poquito como de picazón pero así como muy muy leve. Si me dicen del uno al diez sería uno. Hasta ahorita se va sintiendo bien. Lo que no entiendo, ¿cómo es que no tiene la tabla de ingredientes aquí? Realmente no puedo ver la tabla de ingredientes. También dice que es dermatológicamente probado y que no es estiado en animal. Interesante. Vamos a ver que así como me tomo mis licuados verdes funciona en la piel y que realmente así como mis licuados verdes tomados me hacen sentir un gran cambio, esta mascarilla lo haga por mí. Aunque también no son milagrosas las cosas, papá. Eh, pero bueno, sí ayudan a veces a sentirte como con una piel más radiante. Y hablando de licuados verdes, mientras pasan mis diez minutos de mascarilla yo me voy a tomar mi licuado verde ya que esta mascarilla no se siente como que te está agreteando la piel, como barro, es realmente como una crema. Así que siento que puedo gesticular fácilmente. Ay, esto es vida. ¿Quiénes desea les gustan los licuados verdes? Comenten acá abajo si ustedes como yo también les gustan los licuados verdes y si hacen uno todos los días y no pueden vivir sin ellos. Ya me lo acabé. Ahora ya es hora de removerme esto. Ya me quité la mascarilla, no traigo nada en la piel, no me paso ni siquiera ninguna crema y la verdad es que siento la piel muy suavecita. Me dejó así como tipo spa, no sé, como la sensación pues. Se siente bastante refrescante. La mascarilla está muy muy buena, las sombras están buenas, el labial está... no está mal y siento que puede ser un buen producto en el sentido de que el color está bien, la textura está bien, no reseca los labios, pero no es mi estilo igual. Todos los labiales se quitan, pero ya es una bronca mía, pero está bien también. Las brochas, la verdad, cero 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 me gustaron. El diseño está muy muy lindo, pero de ahí en fuera la función no me encantaron, no me mataron. No sé si sea buena idea seguir agarrando esta suscripción de BoxyCharm, pero igual los hice traer para ustedes para que vieran lo que hay y si te gusta como probar, experimentar productos nuevos y estar viendo y conociendo nuevas marcas puede ser que por 21 dólares cada mes sea buena. Hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden regalarme mucho, mucho, mucho amor y yo los veré en un próximo video. Nos vemos, bye! Chau! 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 Chau!